El gobernador electo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el uso de sus facultades, analiza la posibilidad de que los programas de prevención de delitos que actualmente dependen de la Secretaría General de Gobierno vaya al organigrama de la Sede Sol, dijo Gerardo Peña Flores. Dijo que el gobierno entrante tiene 60 días hábiles después del 30 de septiembre para hacer observaciones necesarias de la información de que dio en la entrega-recepción. Entrevistado a su arribo al Congreso del Estado para asistir con la representación del gobernador electo a la entrega del sexto informe de gobierno de Egidio Torrecantú, el integrante del equipo de transición del gobierno entrante y al parecer titular de Desarrollo Social, anunció que en los próximos días García Cabeza de Vaca dará a conocer todo lo relacionado en los cambios que habrá en la administración estatal. No coman ansias, ya verán que en los próximos días el gobernador electo ya en función les hará el anuncio correspondiente de cuál es su diseño del próximo gobierno. Y es que será el próximo viernes 30 de septiembre cuando el gobernador electo por Tamaulipas en rueda de prensa dé a conocer a los integrantes de su gabinete del gobierno estatal 2016-2022 allá en el puerto de Tampico. Para Notivisa Tamaulipas desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.